Televidentes y seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 17 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para toda el área metropolitana de Valledupar. A las 8 de la noche de este viernes continúa el toque de queda. Esta medida finaliza a las 4 de la madrugada de mañana sábado. Y a partir del sábado 18 de julio a las 8 de la noche y hasta el martes a las 4 de la mañana tendremos toque de queda de Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 79 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar procedentes de Valledupar, Bosconia, El Paso, Chiriguaná, Chimichagua, Manaure y Río de Oro. A 1852 se eleva el número de contagiados en el departamento. En la clínica médicos alta complejidad del Caribe de Valledupar murió la noche de este jueves otro de los quemados de tasajera. Se trata de Luis Fernando Guzmán Sánchez de 22 años quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo. Es de anotar que en la capital del Cesar han fallecido 7 personas y 8 se encuentran en delicado estado de salud después de la conflagración del vehículo cisterna. Uno de los fallecidos dio positivo para COVID-19. Tras conocer los 58 casos de coronavirus en la cárcel judicial de Valledupar, la Secretaría de Salud Departamental coordina estrategias para detener el brote. 8 hacen parte de la área administrativa y 50 hacen parte de las personas privadas de la libertad. Ante eso ya se están coordinando estrategias con la directora encargada para poder aislar a cada una de esas personas en un sitio adecuado que permita detener ese brote que hoy tenemos en la judicial. El gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo seguirá en el cargo. Así lo informó su abogado defensor Alejandro Sánchez tras conocer el fallo condenatorio por parte de la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante durante las elecciones del 2011. El señor Luis Alberto Monsalvo mantiene su condición de inocencia hasta el último minuto y sabemos, tenemos la convicción, repito, que la Corte Suprema va a revocar esa injusta decisión. De tal manera entonces que él seguirá siendo gobernador hasta el final y vamos a llegar hasta el final. Y él tiene un mandato popular, una representación popular que no puede merecer su compromiso de lucha y de permanencia hasta el último minuto. En un operativo liderado por el CTI de la Fiscalía, fueron capturados seis sujetos por los delitos de extorsión y secuestro en el corregimiento de la Loma de Calentura, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Los detenidos están implicados en la estructura criminal que se enfrentó con miembros del GAULA del Ejército Nacional en el municipio de Codazzi en febrero de este año, procedimiento en el que murió un soldado profesional identificado como Marcelo Hernández Rojas y fue dado de baja un delincuente. Una bebé prematura de 49 días de nacida superó el coronavirus en una clínica de Valledupar. La menor es procedente del municipio de San Juan del Cesar. El representante de la Cámara del Cesar, Cristian José Moreno, en su cuenta de Twitter anunció que dio positivo para coronavirus. El congresista se encuentra estable y aislado en su casa. La Academia Mónica Maldonado fue certificada por una escuela especializada de España para dictar clases online y actualmente 25 niñas son instruidas en clases de ballet mediante esta metodología. Son niñas que ya vienen en un proceso hace mucho tiempo, seis meses, un año, año y medio inclusive. Contamos con niñas que tienen cuatro años, cinco años desde que inició la Escuela de Ballet Mónica Maldonado. La Academia Mónica Maldonado La Academia Maldonado